La consagración en Ifá 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 No, 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 no. es lo que pasa en cuba en cuba el babalau tiene su padrino y su padrino es el que se encarga de la ceremonia lo que pasa yo estoy hablando de personas que se consagran aquí van para para el occidente y allí sin saber nada y sin llamar a ningún padrino ellos comienzan a hacer iniciaciones que eso no es posible eso no puede ser o sea todas las cosas que se hagan de esa índole no sirve todo eso no sirve solamente la sala que sabe que va a llevar cabo la ceremonia y otra pregunta es que requiere un iniciado en ifa para poder ser considerado como babalau no es la ceremonia ceremonia de ifa podemos tener cualquiera pero para ser considerado como babalau tenemos que tener ciertos conocimientos para poder curar para poder enfrentar los problemas de las personas que vienen a nosotros entre sí y le pudo a la repugación se nos podemos tener en cuenta de que a la religión de los papeles ya tenemos que estar en cuenta de que a la religión de los papeles ya de algún medio de las personas que han convertido a deseo eso es muy importante a las personas que tienen que esperan primero que están en cuenta de que al finalizar a tener un Sí... Es una persona que sabe leer o pues.. ...sabe eso o... No es po escrito Es... Hay musulmanes, cristianos Claro, que tienen consagrado el fa pero no saben nada de la fa Entonces... Es un problema Ok, un babalabo para hacer un buen babalabo debe de saber mínimo de 3 a 5 es y fa de cada otro. ¿Está bien? Babalabo. Un babalabo debe saber mínimo de 2 a 3. Ahora, otra cosa, ya para terminar. Mira, a Cuba la adoración a Ori en un contenedor aparte, a la cabeza, nunca llegó. O sea, llegó nada más para las personas que ya reciben Ordu, después de Ordu pueden recibir Ori. Hoy en día principalmente las personas, los babalabos que son, en vez de ser babalabos directamente, son más catedráticos, están imponiendo de que Ori debe de ser la primera deidad que se recibe. Yo no he visto esto en ningún caso aquí en Oyo. O sea, es importante esta situación, es importante recibir Ori. Adiós. Segunda parte esta situación, es importante que no se llame la anteálpa, no lo que se llame la anteálpa que, el colegio, se llame la anteálpa. Y aunque la gente fuera, no se llame la anteálpa, que pero le like la anteálpa, no lo dicho. Y aunque no regale, el colegio,ells, el colegio. El colegio de Ordu, la parte del colegio, el colegio, se llame la anteálpa, también lo que están firmando, porque el additionreno subimos si te llamas se expl hedge porque v seguimos con sus hijos el que se hace es mas otros los hijos porque یos en 1962 una copia No, 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 no. No tienen la vida. Si tienes que tener la vida, no tienen la vida. Yo no tengo la vida. Dicen que la vida, aunque no tiene la vida, puede tener la vida. Porque si tú no tienes la vida y vas a hacer trabajo a una persona, que se salen los huesos que tienen que tener su hueso pero el hueso no es necesario que tenga hueso primero pero es obligatorio que todo el mundo tenga hueso? hueso es para que uno pueda hueso 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 es patati es muy importante es muy importante pero yo no he visto ningún babalado como yo con hueso es pienso hay parte que los tienen que archives puedes mirar aquí ok, yo creo que aquí hay muchas más que tienen ¿no? ¿no tiene? si bueno, mire el carro que puedo que como fue como el tipo puede ser voy a vender a URI a través de su uifa a través de su uifa o de su propia cabeza pero, o sea mucha gente lo tiene todo el mundo lo tiene en su cabeza pero todo el mundo lo tiene en un recipiente aparte si para tener una casa por tanto los demás hace mucho tiempo por tanto si pero eso es muy importante, cada quien tiene su beneficio entonces ya para terminar, cualquier yorumba puede entender un ejemplo un esifá cantado por una persona de habla hispana o de habla inglesa un ejemplo que se entiende perfectamente, eso es lo importante, por eso tenemos que estudiar un poco de yorumba todo, para poder de alguna forma comunicarnos todos yorumba, cubano, mexicano, que practiquemos esta religión José Pupó, muchas gracias